Batimos la delincuencia Rijón, batimos la delincuencia Sea hombre o sea germa Sea hombre o sea germa Uno, dos Tres, cuatro Cuatro, tres Dos, uno Uno, dos Tres, cuatro Cuatro, tres Dos, uno Policía ¡Rá! Policía ¡Rá! ¡Ocho de... ¡La tía! ¡La tía! ¡La tía! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué dijo la tuya? ¡No, no, no! ¿Quién le pensó al señor? No, 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 no Disculpen Este chiquito ¿Su oficial Serrano? ¿Esa es la última vez, señor? ¡A que le rompieron el...! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Te crees gracioso? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡20 planchas! ¡Ja, ja, ja! ¡20 planchas, rata! ¡Baja, mierda! ¡20 planchas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Déjame la acción! ¡Vamos, estamos pa' hora, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Apura, joder! ¡20 planchas! ¡Vamos, una! ¡Ya está reunido! ¡Ya, ya, ya! ¡Una! ¡Una! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Señores! ¡Vuelco mensaje! ¡Deben de saber que somos considerados... ¡La mejor policía del mundo! ¡Así es! ¡Así es! ¡La mejor policía de investigaciones disfrazada! ¡Exacto! ¡Encubiertos! ¡Así es! ¡Me va a corregir usted, señor! ¡No, no! ¡Siempre recordando! ¡Vete, plachas! ¡Vete, plachas! ¡Vamos! ¡Vete, plachas! ¡Un, dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oce! ¡Doce! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Diez! 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 ¡Bien! ¿Por qué les tiemblan los brazos? ¡Eh! ¡No! ¿Por qué les tiemblan los brazos? ¡Porque estoy desconcentrado mis sargentos! ¡Descanso! ¡Atención! ¡Oh! ¡Oh! ¡Media vuelta! ¡Uy! ¡Uy! Deben de saber que estamos tratando de capturar a la gorda María Canela! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Conocida delincuente de la zona! ¡Así es! ¡Sí! ¡Pero ha sido muy difícil capturarla! ¡Ya que no sale para nada! ¡Así es! ¡Por más que le hemos puesto seguimiento, la gorda no sale! ¡Así es! ¡Ni a la ventana! ¡Por eso hemos decidido cambiar de estrategia! ¡Oh! ¡Porque al parecer ya se dio cuenta que el Grupo Terme está detrás de ella! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Y como es el mes del amor! ¡Oh! ¡Hemos decidido usar al osito del amor! ¡Oh! ¡Buena idea! ¡Uno de ustedes se va a disfrazar de osito! ¡Y le va a dedicar un poema a la gorda María Canela! ¡Para que salga! ¡Muy bien! ¡Porque hemos averiguado que es de su debilidad! ¡Muy bien! ¡Un frutero que la tiene como loquita! ¡Ay! ¡Ella va a pensar que el osito es mandado por el frutero! ¡Y cuando salga! ¡Ahí le caemos! ¡Perfecto! ¡Ahí lo atrapamos! ¡Señores! ¡Solamente tenemos un disfraz por falta de presupuesto! ¡O sea, un solo osito! ¡Uy! ¿Quién quiere ser el oso? ¡No! 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 ¡Lo felicito! ¡ lo felicito! ¡Si! ¡Porqué me gusta la predisposición de todos ustedes! ¡No, no, no! Para ser el oso. ¿Qué pasa hijo? Yo tengo una pregunta. Dependiendo del tamaño del oso, si quiere un oso te puedo ser yo. Si quiere un oso panda, puede ser el compañero. Como yo sabía que se iban a presentar estos problemas, cada uno de ustedes va a decir un poema de amor. El mejor poema de amor, ese es el que se disfraza del osito del amor. Vamos con el primer poema. Adelante, señor Barbán. Si tú fueras arroz y yo fuera el frejol, qué buen tacu-tacu haríamos los dos. Más o menos. No, Benavides. Yo me llamo, yo me llamo. Ella se llama, se llama. Ella por mí se anda, anda. Y yo por ella meando, meando. ¡Vile! No pasa nada, agente Benavides. Será para la próxima. Agente Chiquiplum. Vamos con su poema. ¿Cómo quisiera ser pajarito? Para volar por tu... Perdón, jefe. Yo le voy a hacer una pregunta, agente Chiquiplum. Cuando usted esté en el campo, con la delincuente... Señor, ¿usted va a hablar o voy a hablar yo? Ya, entonces usted no te va a hablar. No, 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 no. Ya, háblate. Yo no voy a decir nada. Yo voy a hacer una gente. ¡Échame! 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 Pero si yo soy el que está explicando, ¿tú para qué chucha te metes, hua*****? ¡Pamche tu c*****! Estaba diciendo, si tú estás en el campo y estás por caer a la delincuente, tú eres el osito. Vamos a suponer que ganes. Estás haciéndolo al pajarito y todo. Y le vas a decir, ¡Discúlpame, equivoqué! ¡Eso le vas a decir a la delincuente! Por eso estamos entrenando ahorita, PJ, para que en la acción ya no... O sea, tú eres mi perro que te estoy entrenando, hua*****. Ya, una más y se acabó. De una vez a tu pajarito y mi a*****. A mí no me de... A mí no me de... A gente... ¿Estás subestimando a mi pájaro, PJ? ¡Ay, sí, qué gracioso! Puede ser un buen poema. Bueno, ya, hazte un poema de una vez. ¿Cómo quisieras ser pajarito? Para volar de rama en rama, posarme en tu ventana y hacer mi nidito para que todas las mañanas juegues con mis hua*****? Demasiado fuerte. Por allá hay niños jugando, hombre. Hay que hacer algo más o menos. No va. Usted. Agente Rosales. Escuchamos. ¡Maria Canela! ¡Maria Canela! ¡Maria Canela! No soy perro, pero quiero decirte que hoy estás guau. ¡Ajá! 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 Aunque no lo crean, me ha hecho reír este hua*****. ¡Ajá! Puede que quede, puede que quede. ¿Está María Canela? Puede que quede. ¡Pachi! ¡Pachi! ¡Mira bien! ¡Ajá! 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 Tiene que hablar más grueso, efectivamente. ¡Está grueso! ¡Cuando haga el oso! ¡Maria Canelo! ¡Ya! ¡Ya! Y dice así. ¡Este es para ti! ¡Este es para ti! ¡Maria Canelo! ¡Y esta también! A ver, ¿cómo es su poema? En el jardín de mi casa, sembré rosas y escarolas. De tanto caminar, se me escaldaron las... ¡Oiga, oiga, oiga! Todo el mundo no tiene por qué saber sus intimidades, señorita. Tranquila. Ahora los de adelante pasan para atrás, los de atrás pasan para adelante. ¡Pasa adelante! Comienzo con la gente... ¡Serpa! Agente Serpa, la escucho. Si se han de juntar los mares y los ríos, ¿por qué no juntar tus calzones con los míos? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Será para la próxima, señorita Serpa. Gracias. Agente Espejo. ¿Estás listo? Sí, jefe. ¡Ya! ¡Arranque! Quisiera ser Tarzán para ir de rama en rama y caer calato en tu cama. ¿Tú crees que con eso va a bajar la delincuente? ¡Tienes que ser más amoroso! ¡Tosco! ¡Ah, ya! ¡Agente Diestra! ¡Su poema! ¡Poema dice así! ¿Cómo quisieras que seas mi novia para tratarte como una bebita? ¡Lástima que soy tramposo como Cuevita! ¡Mami, profe! ¡Un profe! ¡Ah! ¡Ay, este sí me ha gustado! ¡Aplaudo, carajo! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Me ha gustado! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Muy creativo! ¡Parece usted libretista de la casa de la comedia! ¡Sí, sí, sí! Bueno, ¿qué cosa? Permítame una palabra. ¿Qué ha pasado? No sé si usted se ha dado cuenta, hasta ahora todos estamos haciendo poemas de 1530 por ahí. ¡Sí, así es! Y el señor está haciendo de la actualidad. ¡Mentira! Entonces, ¿cuál mentira? ¡No, no, no! ¡Este es Martínez! ¡No, no, no! ¡A todos! El solito ha armado su poema, por eso que termina en Cuevita y le pedimos poema y no nos ha querido dar. ¡Perdón! ¿Ha dado usted poema viejo? ¡Nada! ¡No nos ha dado nada! ¡Vemos nosotros de lo que sabíamos! ¡Jefe, mentira! ¡Está como libretista! ¡Mentira, jefe! ¡Mentira! ¡Mira, Martín! ¡Mire, mire, escuche! ¡Escuche! ¡Mira! ¡Cuando llegue a mi casa, a mi esposa le prenderé una vela! ¡Ay, me había olvidado! ¡Es amigo de Pamela! ¡Ah! O sea que usted es el creador! ¡Nada más! ¡Lo felicito, agente Farfán! ¡Gracias! ¡Pero el señor es el que va a ganar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Usted! ¡Mi chiste sí es del quinto! ¡La gente, cachito! ¡Lo escuchamos! ¡Chiste! ¡Chiste! ¡Maria Canela! Un ratito, esto es chiste, ¿eh? ¡Es poema! ¡Está hecho mi chiste! ¡Está hecho mi chiste, señor! ¡Hable bien! ¡Este no va a aguantar en el oso! ¡Por la pura idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, joya! ¡Le va a sacar varices al oso! ¡Verdad! ¡Me había olvidado de decirles! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que estos disfraces de oso calientan bastante! ¡Porque son de espuma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estamos preparados! ¡Y como se sabe! ¡Estamos con 40 grados! ¡En la calle! ¡Ajá! ¡Y esta operación se va a hacer al mediodía! ¡O sea, en pleno sol! ¡Aaah! 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 Todavía están seguros que los pines... ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo he hecho de oso! ¡Yo he hecho de oso en el circo! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! Escuchamos su poema. ¡Maria Canela! ¡Ya! ¡Ayer pasé por tu ventana! ¡Y me aventaste tu viking! ¡Y con el olor de tu viking... ¡Se me paró! ¡Se me paró el corazón! ¡Se me para allá! ¡No vas a fallecer! ¡Mi corazón! ¡Porqué se asustan! ¡Ese el corazón! ¡Señor muy grosero! y dice así no es verdad ángel de amor que en esta apartada orilla la luz brilla y se respira mejor y en esta apartada orilla no está nada seguro porque viene tu novia y nos pilla y la culpa tuviera yo me dejaría el ojo como yo 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 diría la culpa la tengo yo por quererte vida mía señores ya no tengo que escuchar más poemas para mí señores el oso será representado por el agente pepino policía 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 somos todos el grupo terma somos todos el grupo terma y combatimos la delincuencia vamos 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 posicion 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 listos muchachos muchachos listos listos en posicion si 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 listas 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 cachito cachito ya estoy ya estoy ya estoy listo no este Dayana acá estoy Dani si 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 acá estoy Gaby aquí estoy escucha no quieres más tarde que me vista de osito no 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 si si martín ya 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 listo listo ya listo ya le vamos no no mire maria canela maria canela un amor mi amor mira lo que hago por ti en este verano está asomando está asomando está asomando sabes que te amo maria canela este es por ti bebé Baja mi amor porque te amo Porque te adoro Este globo representa a mi bobo Este chocolate es porque Mi corazón late Baja una gran pota baja Sabes que te amo Te amo María Canela, te amo Mira lo que hago por ti mi amor Gracias Me he disfrazado la voz en pleno verano Tú sabes a cuánto de calor estoy acá Pero eso lo hago por ti porque te amo María Canela Te amo bebé No es verdad ángel de amor Que en esta apartada orilla La luz brilla y se respira mejor Aunque yo no tengo mascarilla Pero a pesar de todo eso Mi amor no estamos seguros En esta orilla porque yo soy el hombre Que por ti respira Te amo María Canela Toma tu chocolate mi amor Sabes que te amo mi amor Ya lo tengo ��고 Para menor esta carnal Ata Irón Hay Nona Hay Nona Hay Nona Hay Nona Vaya Nona Paz Pepe ¡Gorda María Canela! ¡Levántala tú, oye! ¡Levántala! ¿Qué están haciendo, oye, estúpido? ¡Levántala! ¡Te están haciendo! ¡Así que caíste, gorda María Canela! Oye, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Cuál gorda María Canela? Mi nombre es María, sí, pero no, no soy Canela, ya. Yo no soy Canela. ¿Cómo que no es Canela? No soy Canela, ya. No soy Canela. Yo soy Gutiérrez. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Entonces por qué le dices Canela? Porque vengo Canela en el mercado. ¡Su DNI! Aquí está mi DNI. ¡María Gutiérrez! ¡La droga! ¡La droga! ¡La droga! ¡La droga! ¡La droga! ¡La droga! ¡Abre! ¡Abre! ¡Cuál droga! ¡Son los pañales de mi abuelita! ¡Son pañales de su abuelita! ¡Uy, no! ¡Mil disculpas! ¡Cuál disculpas! ¡Soy el viejo ridículo! ¿Sabes qué? Te voy a denunciar por abuso de autoridad. Y tú por ponerme el arma. ¡Te voy a denunciar! ¡Vas a ver! ¿Quién se la quiere comer? ¡Yo, yo, yo! ¡Me cuesta! ¡No! ¡Yo sé quién se la quiere comer! ¡Señores! ¡Atención! ¡Les habla la policía! ¡Sigan las instrucciones para pasar el control! ¡Saquen las manos de los bolsillos! ¡Y levanten los brazos! ¡Queremos ver los brazos bien alto! ¡Más alto! ¡Así! ¡Así! ¡Muy bien! ¡A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Y el último! ¡Queremos que oír ruido! ¡Mucho 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 ruido!